Lindsay Loan está embarazada a su primer bebé. Lindsay Loan, ex estrella juvenil de 36 años, ha anunciado a través de sus redes sociales su primer embarazo. Nos sentimos bendecidos y emocionados, ha escrito en una publicación en su cuenta de Instagram, donde acumula 12,4 millones de seguidores, junto a un body de bebé donde se lee comings son comillas, próximamente, en castellano. Video mujer da a luz en el carro mientras se dirige al hospital. Además, la actriz también ha confirmado la noticia al medio sensacionalista estadounidense TMZ, que titula con un comillas Estoy embarazada una escueta información formada por, básicamente, una frase de la intérprete de títulos tan populares como Chicas malas y de Tú a Londres y Yo a California. Estamos muy emocionados con la llegada de este nuevo miembro a nuestra familia y deseando empezar este nuevo capítulo de nuestras vidas. Fin de un espantoso crimen, le abrieron el vientre para robarle a su bebé. El futuro niño o niña del que por el momento se desconoce en la fecha de nacimiento y el sexo será el primer hijo de Loan y de su marido. El banquero Kuwaiti va a ver ese llamas. La pareja se comprometió a finales de noviembre de 2021 y se casó en una boda secreta en verano de 2022 de la que no trascendieron apenas detalles. Simplemente ella anunció en sus redes que Jean-Marc ya era su marido. ¡Gracias! ¡Gracias!